El Tribunal Constitucional ha determinado suspender las elecciones en cinco departamentos. ¿Qué opinión le merece cuando han determinado que, bueno, hay elecciones para ciertos departamentos y para otros departamentos no hay? ¿Qué consideración tiene para ello, doctora? Bueno, primero que si estuviéramos en condiciones normales, Iván, y un Tribunal Constitucional legítimamente elegido que tenga legalidad y legitimidad, nunca podría sacar o pronunciar una sentencia como lo que han hecho estos dos señores, ¿no? ¿Y por qué le digo esto? De acuerdo a la doctrina y de acuerdo al Código Procesal Constitucional, el amparo, el recurso, la acción de amparo constitucional, tiene el objeto reparar la vulneración de derechos entre partes. En consecuencia, su resultado, su sentencia, la parte resolutiva del fallo, sólo afecta interpartes. ¿Qué quiere decir? Que un fallo de un amparo constitucional no puede involucrar a terceras personas, salvo que hubieran sido parte de este proceso. En este amparo constitucional, donde se dice en la parte resolutiva, que se va a dejar sin efecto las elecciones en determinados departamentos para el constitucional y para el órgano, para el Tribunal Supremo, está afectando ese principio que es el de que los fallos son interpartes. Es decir, para el que se le ha violado el derecho y la persona que violó ese derecho. En este caso, con este fallo estarían afectando a todos los ciudadanos de Pando, a todos los ciudadanos de Beni, a los ciudadanos de Cochabamba, a los ciudadanos de Santa Cruz. Es realmente tarija, es una aberración jurídica esa decisión. Pero aparte de eso, hay algo mucho más grave todavía, Iván. En un amparo constitucional nunca, jamás, se puede declarar inaplicable un artículo de una norma. Porque eso solo se hace en una sentencia que tenga que ver con el control de constitucionalidad. Y una norma solo usted la puede inaplicar por efecto de que sea declarado inconstitucional. Pero acá, si hacemos una rememoración de todo lo que ha pasado, el entonces Tribunal Constitucional, el año pasado, emitió la Declaración Constitucional 049-2023. Y en esa Declaración Constitucional, que emergió de una consulta que hizo el entonces presidente del Tribunal Supremo, y en esa declaración el Tribunal, ¿qué es lo que dijo? Que se declaraban inconstitucionales tales, tales, tales artículos y que los demás no. Entonces, ya hubo un control de constitucionalidad de esa ley llamada en ese entonces 144. Entonces, no puede un Tribunal de Garantías, un Tribunal de Amparo, y en este caso la Sala Cuarta, tomarse una atribución que solo la puede ejercer la Sala Plena y en una acción de control de constitucionalidad. Aquí nadie ha demandado la inconstitucionalidad del artículo 37, parágrafo segundo de la ley de la convocatoria a elecciones judiciales, Iván. Entonces, por donde usted le vea, es una aberración jurídica. Primero, porque no hay Tribunal Constitucional, segundo, porque los efectos de los amparos son interpartes, y tercero, porque jamás, como le digo, nunca, en ninguna parte del mundo, en un amparo constitucional, usted puede hacer un control de constitucionalidad, y peor, una sala compuesta por dos personas. Entonces, estamos ante un simple panfleto emitido por dos sinvergüenzas que usurpan funciones y, en consecuencia, carece de valor legal ese fallo o ese panfleto, Iván. Bien, doctora Silvia, solamente entendemos la posición, entendemos el análisis. Para llevar adelante, entonces, las elecciones, ha opinado que se apruebe una ley corta, que se pueda seguir adelante. El mismo presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hasen Toifel, el chiquisaqueño, dijo lo siguiente, que van a seguir adelante las elecciones, que, de acuerdo a lo fijado y postergado, vale decir, el 15 de diciembre se llevan adelante las elecciones. Y, por lo tanto, el Tribunal Supremo Electoral corre con todos los riesgos que esto implicaría, según lo que ha manifestado Óscar Hasen Toifel y la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué opinión le merece? ¿Seguir adelante, pese a todo, ponerle, pese a que le pusieron esta piedra en el Tribunal Constitucional, doctora? Bueno, yo comparto plenamente lo manifestado por el doctor Hasen Toifel. Es más, aplaudo esa decisión, porque, como él ha manifestado en la conferencia de prensa, que la he escuchado varias veces para realmente entender la magnitud de la declaración, la obligación que tiene el Tribunal Electoral es realizar el proceso de las elecciones. Ellos no pueden ser, ningún otro órgano puede inmiscuirse, no puede, a no ser que se hubiera declarado inconstitucional el artículo 37, parágrafo segundo, no puede inaplicarlo el Tribunal Electoral, porque el Tribunal Electoral es un órgano independiente. Ahora, estoy también de acuerdo con él cuando dice, para evitar cualquier riesgo de posibles procesos y demás, debería salir una ley corta. Estoy de acuerdo, yo también pensé, ya cuando se anunció que iba a salir esto, pensé que debería ser una ley corta, y yo voy a estar a la espera de que el doctor mande el proyecto para ver de qué manera podemos coadyuvar, porque en realidad este tema de las elecciones judiciales, Iván, es un tema que le afecta a todos los bolivianos. No podemos de ninguna manera fraccionar el proceso de las elecciones. Y por otro lado, como ha dicho el doctor Jacinto Eiffel, un principio fundamental en el ámbito electoral es la preclusión. Quiere decir que cuando usted siente que se le ha vulnerado un derecho, tiene que hacer el reclamo de inmediato. Y en este caso no ha sido así. Y en este caso, peor aún, se ha hecho el reclamo, se ha hecho la acción contra el tribunal electoral, cuando quien ha hecho la preselección ha sido la Asamblea Legislativa. Entonces, comparto plenamente lo que dice el doctor Jacinto Eiffel, y espero que nosotros en la Asamblea Legislativa tengamos la suficiente madurez como para, a la brevedad posible, si es preciso la próxima semana, sacar esta ley que refuerce. Porque no estoy diciendo que en este momento no tiene un sustento legal. Tiene el sustento legal, pero para reforzar y sobre todo para evitar que cualquier sinvergüenza pudiera vulnerar los derechos de los miembros del órgano electoral. Doctora Silvia Salame, se le ha dicho de todo a este Tribunal Constitucional, re, re, reprorrogado, autorreprorrogado del Tribunal Constitucional, se les ha dicho delincuentes, sinvergüenzas, etc. ¿Cómo se puede frenar ese exceso? Porque podría paralizar tranquilamente una elección nacional, o una elección municipal, o de gobernaciones, o cualquier otra situación, podría tomarse unos atributos excesivos, sin que nadie le pueda revisar, sin que nadie le pueda decir nada. Incluso el Tribunal Constitucional, mirando un poco hacia atrás, podría desconocer el voto popular, imagínese, de que el 21F se dijo a una persona que no puede ir a una reelección, a una repostulación, pero el Tribunal Constitucional puede revisar esa situación, esa voluntad del pueblo boliviano. ¿Cómo se le puede poner un poco de freno a este Tribunal Constitucional? Primero hay que aclarar a los ciudadanos de Iván, que nunca un poder constituido, ¿qué quiere decir poder constituido? El Tribunal Constitucional es un poder constituido. ¿Por quién? Por la voluntad del constituyente. ¿Quién es el constituyente? El ciudadano. Usted, yo y todos los que hemos votado por la Constitución. La Constitución establecía un periodo. En consecuencia, ellos no podían ir contra la voluntad del constituyente. Tampoco podían ir contra la voluntad de los ciudadanos que en un referéndum habían manifestado que no estaban de acuerdo con la reelección. O sea, que esa facultad no tiene ningún tribunal. Pero, ¿cómo se debería haber parado, Iván? Cuando yo ya llegué a la triste conclusión de que hasta el 2 de enero era imposible tener magistrados en las altas cortes, yo propuse en el mes de diciembre un proyecto de ley al Senado. Y en este proyecto de ley propuse varios aspectos. En primer lugar, propuse cómo iban a funcionar las cortes en el ámbito administrativo. Porque en el ámbito jurisdiccional las cortes de cierre no podían funcionar porque había el vencimiento de su de su mandato era el 2 de enero. Entonces, ¿qué iba a pasar después del 2 de enero? Que entregaban los despachos estos señores con el informe y que la parte administrativa continuaba funcionando para tener todo preparado cuando arriben los nuevos miembros de los tribunales. Y en este proyecto de ley yo puse específicamente qué es lo que se debería hacer, cómo se debería el Ministerio Público ir y recoger los expedientes cerrar con llave los despachos, etc. Lastimosamente ese proyecto de ley no fue considerado y es más sacaron parte de la idea de este proyecto de ley y crearon dos leyes en el Senado. La 072 y la 075. Las que hasta el día de hoy tampoco se han se han sancionado. Una de ellas está impugnada porque ha sido aprobada en la sesión que ha sido observada donde Andrónico ejerció como presidente de la Asamblea Legislativa con todas las facultades porque la Constitución sí le da esa atribución pero más allá de ello yo creo que acá se necesita una voluntad política de decir señores el mandato terminó ustedes tienen 24 horas para dejar los despachos y si no serán llevados a la cárcel los expedientes tienen que ser inventariados y por otro lado también Iván estos señores tienen que ser sometidos a juicios ordinarios los del Tribunal Constitucional si van a ser sometidos a un juicio de responsabilidades porque ellos han emitido la prórroga pero después lo que hagan después del 2024 es decir desde el 2 de enero del 2024 es delitos comunes en consecuencia todos ellos tienen que ser sometidos a juicios penales Iván doctora Silvia Salame bien lo que el Tribunal Constitucional ha hecho no sirve porque no es un Tribunal Constitucional en orden en disciplina han terminado su mandato el 31 de diciembre ya está bien y lo que acaban de determinar sobre Evo Morales de que ya no puede ser candidato nunca más y eso han ratificado tanto los cuestionados una vez más estamos hablando de Gonzalo Hurtado de Iván Espada ¿sirve o no sirve? es que Iván usted no puede tomar solo la parte que le gusta o la parte que le beneficia acá la posición tiene que ser única lo que emitan estos señores no tiene validez jurídica es como lo que yo opino yo lo que opino usted puede considerarlo o no pero usted no tiene ni nadie la obligación de cumplirlo yo soy una ex magistrada que ha concluido su mandato que ha renunciado que ha dejado el tribunal y en consecuencia yo no puedo decir bueno ahora quiero irme a sentar al tribunal y yo voy a empezar a emitir fallos no Iván entonces nos guste o no nos guste todo lo que estos señores hayan emitido desde el 2 de enero a la fecha en que la policía los saque de los destachos y tengan que devolver el dinero que están recibiendo ilegalmente como salario todo eso carece de valor legal Iván bueno y por lo tanto queda todavía una aposta se las van a jugar hay una ficha todavía que se las van a jugar cuál es la personería jurídica del movimiento al socialismo porque a qué congreso reconoce cuál es el dirigente que va a conocer o reconocer será Evo Morales será Grover García todavía se le van a jugar una carta más una ficha más un movimiento del tablero más me parece doctora Silvia Salami es que es lamentable Iván que la gente por sus intereses personales haya pretendido reconocer a estos sinvergüenzas y que moros y cristianos han hecho sus consultas han presentado recursos memoriales etcétera yo no obstante que hay tantos temas que merecen un control de constitucionalidad he dicho jamás puedo someter a un control de constitucionalidad a un tribunal inexistente estos señores no tienen legitimidad ni legalidad en consecuencia no tienen no tienen fallos lo que están haciendo emitir simples opiniones Iván doctora Silvia Salami recuerdo bien que incluso un candidato al mismo tribunal constitucional que es abogado externo de la fábrica de cemento está siguiendo un proceso un juicio le está sirviendo también de de campaña por el supuesto daño económico que le propinó la sociedad boliviana del cemento Soboce a la fábrica de cemento han hecho una vigilia pidiéndole al tribunal o sea es eso lo que usted dice vale para un rato o no vale para otro rato el tribunal constitucional me parece que tendríamos que ser un poquitito más consecuentes no le parece evidentemente Iván como usted que se está presentando al tribunal constitucional va recurrir a personas que no tienen legitimidad ni legalidad si usted pretende ser magistrado del tribunal constitucional usted tiene que estar absolutamente consciente de que tiene que usted trabajar conforme a la constitución y que tiene que trabajar conforme a lo que diga el constituyente entonces como usted en su vida de abogado particular usted va a tener una conducta y usted dice que cuando vaya al tribunal usted va a tener otra conducta no podemos tener una dualidad de conductas Iván usted tiene que ser íntegro y así le perjudique eso usted tiene que mantener sus principios sus valores porque si no somos traficantes de la justicia y no somos abogados Iván claro alguna gente dice tiene tanta moral que la tiene doble bueno ahí lo dejamos no me agarré doctora le agradezco muchísimo su gentileza para con nosotros que tenga muy buenas noches buen fin de semana gracias Iván siempre a sus órdenes ojalá que tengamos buen fin de semana Iván muchas gracias fue la doctora Silvia Salame ex magistrada del tribunal constitucional ahora senadora por el departamento de Chiquisaca desde comunidad ciudadana lo que dijo el tribunal constitucional primero dijo que las elecciones parcialmente en su convocatoria quedaban suspendidas para cinco departamentos bueno entonces el tribunal supremo electoral dice no no le tenemos que hacer caso seguimos adelante las elecciones están fijadas para el 15 de diciembre y marchamos vamos hacia adelante necesitarán una ley corta algún respaldo legal bueno eso se acomodará pero ese mismo tribunal ese mismo tribunal constitucional cuestionado por esos dos magistrados Iván Espada y Gonzalo Hurtado acaban de determinar que Evo Morales no puede ser más candidato bueno cuál sería mi posición que el tribunal constitucional no dice nada nuevo porque ya determinaciones internacionales como la CIDH con su respaldo y la consulta de Colombia dijeron ya en ese sentido por lo tanto el tribunal constitucional no tiene ninguna vela en este entierro pero para los que opinan de que el tribunal constitucional no sirve está prorrogado de que sus determinaciones no tienen el carácter determinante ahora si vale el tribunal constitucional cuando dicen que Evo Morales no puede ser repostulado no puede una vez más candidatear porque así está escrito en la constitución política del estado no se puede tener una dualidad al respecto pero bueno en la conjuntura de que el tribunal